La Tijera Lucha Libre Con sus nervios, por supuesto, pero con la satisfacción y la alegría de poder ofrecerle a nuestro público algo nuevo o diferente En el personal, un encontronazo con el Mesías, no se soltaron durante toda la batalla Sí, fíjate que tres pesos súper completos como lo son Apolo, Mesías y MVP Yo creo que en la lucha libre importa mucho la astucia, la capacidad, el colmillo, la casta Y siento que el día de hoy no quedamos a deber, escuchaste la reacción del público, escuchaste muy bien todo lo que se generó Y me voy muy, muy, muy satisfecho Además lo estás mencionando, ¿no? La entrega del público que en ningún momento, a pesar de los detallitos que fueron saliendo En ningún momento dejó de vibrar con la fuente Me siento muy satisfecho, muy contento, gracias a toda la afición Y un saludo a todos mis fantasmaníacas y fantasmaníacos de parte del Lobo Solitario de la Lucha Libre Y Rey del Ulala Y esperen noticias porque viene algo muy bueno Sobre eso, mencionabas un poquito que se acaba ya tu tiempo como independiente Sí, se acaba mi tiempo como independiente Y empieza una nueva etapa Me dio mucho gusto estar aquí hoy Vamos a ir viendo que pasen las semanas consecuentes Pero viene una sorpresa muy grande Y estoy muy contento de que mi carrera sigue dando frutos De que salgo y el público me responde De que mi público me arcovija Y la verdad es que voy a seguir dando, no el 100 El 200% mi mejor versión siempre Con mucho corazón para todo mi público Entonces una lucha especial también Encontrarte a un año prácticamente Un año, mira, él y aparte me piden una disculpa Pero le digo que el rencor ya no es mío El rencor es de mi hijo y es el que lo va a buscar Aunque él diga que se va a retirar Pero ahí están sus hijos Entonces esa rivalidad se va a seguir Por último, en cuanto a respeto Te lo pregunto, ¿Dos decesos importantes en la lucha libre? Tres decesos importantes Silver King Perro Aguayo Y Paco Alonso Tres La verdad es que duele Por quienes eran Y por la relación que pude haber tenido con cada uno de ellos Y nos deja Nos deja la lección de De Silver King De cuidarnos De cuidar esta máquina Que es lo que nos da de comer Pues Perro Aguayo Una gran leyenda Y Paco Alonso Un jefe que Me tuvo En un muy buen lugar Cuando participé En el Consejo Mundial de Lucha Libre Ni más sentido Pésame a toda su familia Que es lo que nos da de comer Gracias.